como les comento hay preguntas que uno se sigue haciendo eso es la historia que les cuento de la famosa como muchos le llaman la casona pero que en realidad esto no es una casa esto es un horno donde los antiguos españoles de la famosa andalucía españa fundían el oro en esta zona es una historia muy bonita amigos que les quiero comentar esperamos que pronto pues puedan ustedes compartir pueden seguirme en mi página puma y sus vídeos facebook puma y sus vídeos de youtube ahí me pueden encontrar también tenemos contenido mucha muy bonito pues espero que ustedes le sigan dando seguimiento a mi página mis cuentas que yo creo eso es lo que le cuento amigos así es que esta es la historia que está esta casa esta antigua antiguo horno donde fundían oro los españoles los famosos lucidos que tenían problemas con la tribu de los sortís ojalá para guatemala amigos disculpen si el auto sale un poco el que cortaba es que se me olvidó el micrófono y la neta que pues no tengo micrófono ahorita acá entonces estoy grabando con el audio del vídeo vean amigos se ve oscuro pero ya les mostré en el otro vídeo ya les mostré cómo está la cosa amigos cómo está el rollo la historia que cuenta que data de muchos años pues es una historia muy bonita que data de muchos muchos años amigos que contaba mi abuelita y así como se me la contaban se la cuento espero que esto prevalezca para siempre que las historias pues se guarden siempre para siempre les comento aquí era donde fundían el oro los españoles que ya que se metieron a problemas bueno que tenían sus problemas con la tribu de los short y decidieron alejar esta zona dice esta zona pero si se llevaron gran cantidad de oro de esta zona oro que muchos enterraron por donde les decía le comenté en el antiguo vídeo por por la las cabezas y el otro por los cebollines allá en el sanzayo ese es el oro que entraron en esta zona y pues saludos amigos acá andamos al millón y medio contándoles historias de lo bonito que no está jalapa guatemala esperando pues sigan mi contenido y muy pronto subiré nuevo contenido y en este río mismo río hay una posa que se dice que donde se guardó donde hubo donde hubo pues donde dicen decía mi abuelita también que que en ese mismo lugar enterraron un pues escondieron un tesoro también siempre con la misma historia de este lugar siempre en la huida que tuvieron ellos se escondieron allí ese 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 tesoro así es que hasta la próxima amigos saludos enormes